Según Estados Unidos, el 2024 va a ser peor que el año 2023. Os voy a estar informando en este nuevo vídeo, ¿vale? Sobre lo que ha dicho el Departamento de Defensa de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Información como siempre importante para conocer el estado de Estados Unidos, que al final influye también dentro del mercado de criptomonedas. Mientras tanto, vamos a hablar sobre los ETFs. Según Bitwise, una de las instituciones financieras que ha presentado el ETF de Bitcoin al contado ha encuestado a 437 asesores, los cuales, aquí tenemos la predicción de un 39%, ¿de acuerdo? Fijaros, el 39% de los asesores creen que se aprobará un ETF de Bitcoin al contado en el año 2024. Quiere decir que el resto, que es un 61%, piensa que no va a haber aprobación del ETF de Bitcoin en este año 2024. Por el contrario, los analistas del ETF de Bloomberg fijan la probabilidad de una aprobación en enero en 90%, ¿vale? Como siempre, cuando habla la prensa es cuando hay que preocuparse porque lo están vendiendo como que ya está hecho, ¿vale? Pero, nuevamente, vuelvo a insistir, si vemos que nos están asegurando algo y que aún no es oficial, hay que tener mucho ojo porque fijaros que según Bitwise, que es una de las instituciones que ha presentado el ETF de Bitcoin, que ha realizado una encuesta a más de 400 personas, 400 asesores, los cuales la gran mayoría, bueno, no la gran mayoría, pero la mayoría piensa que no va a haber un ETF de Bitcoin en este año 2024. Sin embargo, fijaros como luego Bloomberg, por ejemplo, prensa, dice que sí, que va a haber una aprobación y el 90% de probabilidades. Hay muchos datos en este momento, realmente no sabemos si son ciertos o no. Fijaros en lo siguiente. Extremadamente cercanas al asunto, dicen que los ETFs al contado de Bitcoin serán aprobados por la SEC, informa Jacqueline Melink de TechCrunch, ¿vale? Como siempre, cuando lo están diciendo que realmente está aprobado, preocupación, alarmas, ¿vale? No te creas mucho lo que se dice dentro de las redes sociales, lo que dice mucho la prensa, porque al final hay que tener en cuenta que aún no ha sido absolutamente nada dicho por la SEC. Y fijaros que aquí tenemos nuevamente otro vídeo en el cual dice lo siguiente. Al menos tres comisionados de la SEC están a favor de la aprobación del ETF de Bitcoin al contado, según el analista de Bloomberg. Bloomberg parece ser que tiene mucho interés en los ETFs de Bitcoin. Quizás porque haya comprado ya Bitcoin y le interesa que el precio aumente, no lo sabemos. Pero la verdad que sí, se están ya, poniendo un poco, hablando en plata, pesados con el ETF de Bitcoin y parece ser que hay mucho interés de por medio. Y aquí tenemos los comisionados de la SEC, Gary Gensler, parece ser que va a tener esa intención de retrasar aún más el ETF de Bitcoin al contado. Pierce, tenemos Pierce que siempre también se ha mostrado justo lo contrario, ¿vale? A Gary Gensler a favor de Bitcoin. Así que es posible que Pierce sí que diga que sí al ETF de Bitcoin al contado, pero sin embargo Gary Gensler es muy probable, no iba a decir muy seguro, muy probable, que al final pues quiera retrasar aún más ese ETF de Bitcoin al contado. No sería pues algo raro. Y tenemos lo siguiente. BlackRock tiene 2.000 millones de dólares reservados para el ETF al contado de Bitcoin en la primera semana según Matthew Siegel, jefe de investigación de activos digitales de Banek. Bueno, una cosa que aquí también me preocupa, ¿vale? Que según esta noticia BlackRock, el gran administrador de activos, la institución financiera más grande en los Estados Unidos y en el mundo, tiene 2.000 millones de dólares reservados para el ETF de Bitcoin al contado. Pero vamos a ver, si BlackRock al igual que Banek, al igual que Bitwise, al igual que Grayscale, ARK Investment, todas estas grandes instituciones ya han llenado sus reservas. Hablando, claro, ya han llenado sus bolsillos de Bitcoin. ¿Por qué van a querer comprar Bitcoin justo después de que se apruebe el ETF, cuando se apruebe el ETF de Bitcoin, habiendo tenido la oportunidad de comprarlo a un precio más bajo? No tiene mucho sentido, ¿no? O sea, nuevamente pienso que esta información, pues tiene una mala fe, al fin y al cabo, pues para que los minoristas inviertan. Al fin y al cabo, cada un libre, aquí no estoy diciendo que nadie compre ni que nadie venda cualquier criptomoneda. Al fin y al cabo, son noticias, pero vamos un poco más allá. Y intentamos descifrar cuál es el mensaje realmente, ¿no? Con este mensaje, lo que te están diciendo es compra porque BlackRock te va a estar inyectando 2.000 millones de dólares en el mercado de Bitcoin, gracias a ese ETF. Pero la pregunta es, ¿cómo BlackRock va a desembolsar 2.000 millones de dólares en la primera semana teniendo ya la oportunidad de haberlo comprado a un precio más bajo y teniendo la oportunidad de haberlo comprado ya con mucha anterioridad? Que ahora mismo las reservas, repito, de estas grandes instituciones ya están llenas. Ya han comprado Bitcoin, no la van a comprar después, ¿de acuerdo? Así que mucho ojo con esta información. Al fin y al cabo, hay mucha información por Internet y aquí, pues como siempre, tratamos de ir un poco más allá. Pensadlo bien, ¿vale? ¿Cómo van a meter toda esta cantidad de dinero si realmente no quieren que nosotros ganemos? Ellos lo que quieren es que ellos ganen, pero nosotros, ya lo digo yo, que no miran por los otros, miran por ellos. Antes de que tú ganes, ellos van a querer ganar más. Así que ojo con la información. Netflix acaba de lanzar la película Bitcoinet. Esto debería ser una gran advertencia para los entusiastas de Bitcoin. Bitcoin no será el elegido, chicos. Bitcoin solamente es fama, ¿vale? Lo que tiene, porque no tiene utilidad, no tiene un caso de uso real. Quiere decir que no tiene ese valor inherente, ese valor intrínseco, ¿vale? Entonces, no tiene sentido Bitcoin en este momento, teniendo muchas otras alternativas que son muy competitivas, ¿vale? Y que ofrecen cosas que Bitcoin no ofrece al fin y al cabo, no ofrece una solución. Así que Bitcoin, según muchos, muchos apuntan de que en un futuro, pues va a tener su muerte, va a tener la desaparición del Bitcoin. Pero bueno, al fin y al cabo, sabemos que hay mucha institución metida y más se están metiendo en este momento. Entonces, tampoco sabemos muy bien lo que puede pasar, porque hay mucho interés de por medio. Y aquí es lo que, como comentaba y como habrás visto en el título de este vídeo, 2023 ha terminado. Podrías haber pensado que fue un año horrible. Noticias de defensa civil de Estados Unidos. Fue un año horrible, pero 2024 será peor. 2023 fue la calma antes de la tormenta. Prepárate ahora y Dios tenga piedad de todos nosotros. Bueno, pues aquí lo tenéis, chicos, el mensaje. Yo ya os lo había advertido durante el año 2023 finales, sobre todo con los últimos ciberataques. El cisne negro nuevamente se vuelve a repetir, aunque en esta noticia pues no aparece. Pero han ocurrido muchas cosas a finales del 2023 y que, bueno, pues nos olemos que para este 2024 va a haber mucho movimiento dentro del mercado de criptomonedas. Quizás, quizás, de aquí hasta abril vaya a aumentar algo el mercado, vaya a subir el mercado de criptomonedas. Pero a partir de abril, después del halving de Bitcoin, yo por lo menos tendría mucho cuidado en este año 2024 porque no está absolutamente nada claro. Ahora mismo las tensiones en Oriente Medio se están intensificando más. Queremos una guerra, pues implica un mayor endeudamiento de los países, sobre todo de Estados Unidos en este momento. y que no es algo bueno para la humanidad, ni para la humanidad, ni para la economía. Por lo tanto, mientras sigamos teniendo guerras y sigamos viendo el endeudamiento del dólar, veremos también si los países BRICS, Rusia y China, en ese predominio, pues podrán favorecer también a los pequeños países o querrán, en este caso, destrozar a los pequeños países que se han unido a los países BRICS en esa alianza. Veremos a ver qué es lo que sucede. Pero lo que sí está claro es que van a pasar muchas cosas y hay muchos que, al igual que dicen que el precio va a aumentar, también hay que tener mucho ojo porque 2024, de momento, pues no ha empezado bien para XRP especialmente, que estamos en los 56, 57 aproximadamente, 57 centavos. Pero ando con ojo, chicos, porque va a haber mucha volatilidad y aún pueden variar mucho los precios. No está absolutamente nada claro. Y sobre todo nosotros, como comunidad de XRP, pues estamos ahora mismo a la espera, a la espera de la resolución de la demanda entre Ripple y la SEC por las ventas mayoristas del token de XRP. Así que nada, chicos, espero que hasta el vídeo os haya gustado. Dejadme solo un like y hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!